Circulan en la ciudad volantes que buscan captar dinero a través de la conocida pirámide de MG por cuya captación ilegal paga condena David Murcia, cabeza de la misma. La persona que se identifica como el responsable de esta captadora de dinero en Barranca Bermeja explica en una llamada telefónica cómo funciona esta pirámide. La persona a cargo asegura que todo es legal y que el interesado debe contactar para su grupo de WhatsApp cuatro personas más que aporte cada uno determinada suma de dinero antes de una señalada hora. Usted me trae cinco personas que estén interesadas en el tema, cinco referidos, para compartir la información, para decirles así no inviertan, por eso de hecho su inversión iría triple. ¿Ves el viernes mil? Me trae cinco referidos, ¿correcto? Estamos dando una información para que la gente se dé cuenta que MG está cumpliendo. Queremos difundir la información, pero es la música, es la pica, porque nos colabore con ellos. Usted me ha servido a las cinco personas que estén interesadas en el tema. Aquí les duele el tema. Yo les comparto la información, ellos se dan cuenta que usted, que el resto de personas ganaron y ya. Por eso usted va al triple. Asegura el vocero de esta pirámide que garantizan duplicar y hasta triplicar el dinero que allí inviertan quienes en forma incauta puedan caer en este engaño.